Medellín hoy como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación tiene una gran fortaleza institucional y el hecho de que Daniel Quintero haya renunciado no significa que la administración pública se detenga. Entonces para Medellín hoy desde el punto de vista administrativo no es que se va a dejar de recoger la basura, no es que se va a dejar de prestar el servicio de alumbrado público, se van a cerrar las llaves de agua, no es que los buses van a parar absolutamente nada. Medellín continuará desde su gestión administrativa. Sin embargo, la decisión final sobre quién será el próximo mandatario de la capital antioqueña hasta el 31 de diciembre del 2023 recaerá en el presidente Gustavo Petro. Este nombramiento se realizará a partir de una terna de integrantes del partido independientes. Resulta que cuando el alcalde renuncia y su renuncia ha sido aceptada, el presidente de Colombia debe esperar que el movimiento político o el partido político por el cual fue elegido el alcalde de Medellín le envíe una terna de ciudadanas o ciudadanos que cumplan con los requisitos legales. Estos tres ciudadanos que envíen ese movimiento o ese partido político deben cumplir con las condiciones de inhabilidad e incompatibilidad, evitar estar en curso en una de ellas para poder ejercer el cargo de la alcaldesa o alcalde encargado de Medellín. Todos los proyectos en curso se mantendrán sin interrupción y se seguirá trabajando en beneficio de la ciudadanía y en el desarrollo de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.